Esto ha dedicado para todos los panaderos, ¡vamos América! ¡Vamos! Te cagaste una vez más, te tomamos una foto, ¡ay qué risa que me da! Se va a tirar el nacional, lo va a pelear, el nacional, se va a tirar, el nacional, lo va a pelear, el zapetano. ¡Ay carnaval! ¡Juega la bella! ¡Hay que alentar! ¡Hay que alentar! ¡Al carnaval! ¡Vaya en el panaderos, te cagaste una vez más, te tomamos una foto, ¡ay qué risa que me da! Se va a tirar el nacional, lo va a pelear, el nacional, se va a tirar, el nacional, lo va a pelear.